En lo suyo, el conductor del vehículo. A Terry lo encontraron en el interior del coche un día después del siniestro. Según sus padres, hace unos años despertó del coma y comenzó a responder a preguntas con gruñidos de aprobación o desacuerdo y con pesaneo. Pero el pasado 12 de junio, cuando una enfermera le preguntó quién era la persona que lo estaba visitando, respondió Mamá. Al día siguiente, nombró a la gaseosa y el 14 de junio, la víspera del Día del Padre en los Estados Unidos, balbuceó papá. La forma de hablar de Wallis, quien tenía 19 años cuando sufrió el accidente que también lo dejó tetrapléjico, es lenta y trabajosa. Sin embargo, cuenta con una memoria a corto plazo muy limitada debido al daño cerebral que sufrió. Terry está casado y tiene una hija, llamada Amber, que nació poco antes del accidente y por la cual dijo que quiere caminar. Los médicos del centro de rehabilitación del condado de Stone, donde vivió los últimos años, creen que la recuperación puede deberse a que su familia se lo llevaba con ella los fines de semana y en fechas especiales.